Suscríbete Y a todas, pero donde nos encontramos Hoy que estoy con mi conejito Y mi perrito Bueno gente, saludos a todos y a todas Nos encontramos en P.I.P.I.K.O.N. 2 Ojo, nuevo juegazo Y tenemos nuevos Codigazos y vamos a ir a por Todos ellos, pero lo primero Vamos creando cositas A ver, el perrito está comiendo, perfectísimo Aquí tenéis que jugar chicos Tenéis que jugar, a ver, venga, juega tú Juega tú también otro poquito, tú también otro poquito Y aquí que juegue todo el mundo, a dormir Bueno gente, ¿dónde tenemos que ir a poner Esos códigos? Pues como siempre Lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle vuestro poderoso Like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tío? Pues para jugar juntitos En los direcillos a dormir Muy bien, ahí está Bueno gente, ¿dónde tenemos Que ir a colocar esos códigos? Pues tenemos Que ir al simbolito del OK Este que tenemos aquí azul Que os voy señalando Le pinchamos Ahí está, perfecto Y aquí ingresa el código Ponemos esos códigos Vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar Se viene Y ojo con el primer Código fácil Código sencillo Todo en mayúsculas Y ojo que nos va a dar Una Pet Wall Pertinger Así que nada chicos Chicas, copiarlo bien Y dame esa Pet A ver cómo es Ahí está chicos Se abre el huevo Ojito, ojito, ojito Que madre mía Pero si es como un ciervo Pet, perro Yo que sé qué Mirad chicos Madre mía Es epiquísima Y nada Vamos a ir a los códigos Otra vez de nuevo Porque ojo Vamos a ir a por el siguiente Y último Código Así que suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos De Pet Tycoon 2 Vamos A por el Y el último Código Ahí lo tenemos Es BOST Otro código Fácil y sencillo Ojo 5 letritas Y ojo con este código Porque nos van a dar Por 2 de monedas Durante 5 minutazos Así que aprovecharlo bien Le damos al verde Que te quiero verde Y Hoy está chicos 5 minutitos De doble de cash Se agradece Y nada Que te han sido Los códigos A ver El profesional Tiene que comer Que no quiero Que se me muera El Warpertinger Bueno gente Espero que os hayan venido Los códigos Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro Poderoso Like Al vídeo Y yo Voy a seguir por aquí Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Ojo Que guapísimo Está quedando todo Mirar Bueno bueno Adiós Adiós Chao chao Adiós